TELERREPORTAJE Integrantes de la fundación del empresariado tabasqueño nos visitan esta mañana Desde mil novecientos cincuenta y ocho Desde mil novecientos cincuenta y ocho Tu voz Su voz Las voces Todas Se escuchan en Todas se escuchan en TELERREPORTAJE TELERREPORTAJE Pluralidad y apertura El periódico del aire TELERREPORTAJE Punto de encuentro de las voces Sin filtros Y me da mucho gusto recibir y saludar en cabina al ingeniero Manuel Santandreo Ramírez Que es presidente del consejo de la fundación del empresariado tabasqueño Que viene acompañado por Paulina Velásquez Montalvo, directora de la fundación Y Román Esteban David González, secretario del consejo de la fundación Que nos vienen a platicar de esta fundación y también de acciones que están llevando a cabo Bienvenidos, ¿Cómo están? Qué gusto Buenos días, gracias Buenos días, Emanuel, muchas gracias por recibirnos Buenos días a todos tus radioescuchas Te queremos platicar un poco de lo que estamos haciendo De la intención de reunirnos como empresarios A dejar el café y ponernos en acción Reunirse en una fundación, en torno a una fundación, entiendo, para llevar a cabo acciones en concreto Sí, son tres líneas de acción Empezamos con nuestro proyecto Bandera, que es un tema de desarrollo comunitario En el fraccionamiento bicentenario Con una metodología que se ha aprobado en otras comunidades Hicimos un autodiagnóstico junto, llevado a cabo con nuestras gentes Pero realmente el diagnóstico lo hace la propia población Y de ahí se toman acciones Muy específicas para mejorar la comunidad en ese fraccionamiento, en esa población Que antes para el INEI había 300 habitantes Cuando en realidad hay ahorita más de 10 mil gentes viviendo ahí Ya logramos que el INEI tuviera en su código los 10 mil habitantes Para que las inversiones federales, estatales o municipales lleguen ahí como deben ser Y estamos trabajando arduamente en la comunidad Dices, vamos a congregar a los empresarios, dejar el café y a actuar Acciones en concreto ¿Cuántos empresarios se han sumado a esta fundación? Tenemos en el consejo más de 20 empresarios Trabajando muy entusiastamente ¿De qué áreas? Multidisciplinarios Esto nace a raíz de unos cursos que tomé Este modelo de fundación viene de Chihuahua El que fundó la FECHAC Que hoy día administra más de mil millones de pesos anualmente En desarrollo social en el estado de Chihuahua Vino, nos dio unas clases Y nos, bueno, a mí me conmovió muchísimo Y me entusiasmó a invitar a los demás amigos empresarios a formar parte Y todos han respondido de manera muy entusiasta Al cargar esta nueva forma de ver las cosas Ocho de la mañana, cuarenta y siete minutos Román, ¿Cómo determinan a qué grupo ayudar o qué causa iniciar? Buenos días, Emanuel Y buenos días a todas las personas que nos escuchan Primero, no le dio tiempo a Emanuel de continuar Las otras dos líneas de acción son El fortalecimiento de organizaciones sociales Y la responsabilidad social empresarial Determinamos, definimos Bicentenario Flexionamiento Bicentenario Porque tiene características muy particulares Y muy similares a un modelo de intervención Que se dio en Mérida, Yucatán FEJAC nos asesoró mucho En nuestro proceso de creación como fundación Que es la fundación del empresariado yucateco Escogimos Bicentenario Y empezamos con todo este modelo de intervención Con una metodología muy específica Que ha dado muy buenos resultados Creo que merecería la pena en otra ocasión hablar de ello solamente Este año los consejeros decidimos impulsar Decididamente la línea de acción de responsabilidad social empresarial Porque pensamos que el impacto que pueden generar las empresas En la sociedad es mayor si se hace con orden y con metodología La responsabilidad social empresarial Conceptualmente definida es un modelo de gestión Y es un modelo de gestión que abarca tres dimensiones Económica, social y ambiental Tanto en lo interno como en lo externo Es decir, no solamente es hacer acciones con causa social Sino también analizar y revisar cómo está la empresa al interior La calidad de vida de sus trabajadores y gerentes Y todas las personas que intervenen en la organización Cómo está el manejo de residuos ecológicos, etc. Y el impacto social que tiene Entendiendo que la empresa está dentro del entorno Al que perjudica o beneficia Estamos invitando a todos los empresarios A que se sumen a este nuevo modelo de gestión Con metodología Para lo cual nosotros somos aliados de CEMEFI Que es el Centro Mexicano de Filantropía Y estamos diseñando el proceso Para que se certifiquen como empresas socialmente responsables Son las 8 de la mañana, 49 minutos Paulina, ¿cómo van a fondear todo lo que se están proponiendo hacer? Bueno, el tema del desarrollo comunitario Y lo que hacemos, nuestro trabajo en Ciudad Bicentenario Lo hacemos a través de los donativos de las empresas De los consejeros Y además también ahorita afortunadamente Fuimos elegidos por Oxxo Para estar en una campaña de redondeo Que empezó el primero de febrero Y termina el 30 de abril Tenemos tres meses Para cumplir nuestra meta Que es total O sea, todo lo que recaudemos Es una inversión social Para nuestro programa Que fortalece educativamente En salud Hace integración comunitaria Y también activación económica Ahorita Bueno, de hecho Uno de los restaurantes es Cresencio Que fue la primera empresa Que confió En nuestro primer proyecto productivo Son ocho señoras Que tienen un taller de costura Que ellas mismas Hacen la ropa ¿No? Los uniformes Y se los dan a otras empresas tabasqueñas ¿No? Por darte algunos ejemplos De lo que estamos haciendo Cerramos el año Cerramos el 2019 Con más de cuatro mil beneficiarios Solamente ahí en esa comunidad Por eso es que necesitamos De otras fundaciones empresariales Y de más empresarios Por supuesto Para que se sumen a esta causa ¿No? Porque pues Toma cinco años Recuperar Una comunidad Eso es solamente lo que hacemos Con el programa ¿Cinco años? Sí Está planeado para cinco años Donde hicimos un diagnóstico Diseñamos una intervención Y luego es toda la intervención Que se ejecuta Por el resto del tiempo ¿No? Estamos ahí hasta el 2022 Bien ¿Cuál es el monto estimado Que piensan Que podrían recaudar En esta campaña de redondeo? Mira La acorde con OXO Aproximadamente Lo que estiman Son trescientos mil pesos Sin embargo Ya revisando tú Digo es público Te puedes meter a la página de OXO Hay asociaciones Que han recaudado hasta un millón Entonces realmente depende De la población Y de la sociedad ¿No? O sea Esto es Cualquier persona Todos compran en OXO ¿No? Y todos pueden redondear De cincuenta Hasta un centavo Entonces Por eso es que necesitamos Muchas veces se piensa Que los redondeos Son para algún proyecto En Tijuana ¿No? Esto no Esto es para aquí Para Tabasco Por eso es que es tan importante Que nos apoyen Y que ¿Y aplican todos los OXOs del país O es solamente en Tabasco? Fíjate que es regional Son todos los OXOs de Tabasco Pero también Los del norte de Chiapas O sea Reforma Pichucalco Palenque Y Ciudad del Carmen Campeche Por el beneficio en la zona Así es Así es Exacto Para reconstruir el tejido social local Bien Hablábamos del tema De la comunidad Lo que se tardan En recuperarla ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué han encontrado En Bicentenario? ¿Qué es la que van a intervenir? Bueno Bueno La intervención empezó El proceso empezó Hace más de un año y medio Que empezamos con el Con el proceso de autodiagnóstico Los números son muy duros Encontramos una 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 realidad Alarmante En temas de ingresos Por familia Y en temas de Este Condiciones de salubridad Y Condiciones laborales En un balance Algunas familias Gastan más de lo que ingresan Tan solo en transporte También También Un tema De De inseguridad Estamos muy orgullosos De que Aunque no tengamos Números Duros La percepción De seguridad De la comunidad Ha mejorado muchísimo Porque ya hay comunidad Antes las personas No salían a caminar A la calle Después de las 5 6 de la tarde Pero ya te las encuentras Una zona Enproblemada Se ha ventilado Mucho Esta Bicentenario Y nuestra Nuestra propuesta Es El trabajo Por eso es que ya Esa es la manera De darle la vuelta De rescatarlos Porque Empiezas Fortaleciendo Educativamente Eso genera Integración comunitaria Y al final Logras la activación Económica Que impacta Familias O sea Si tú Trabajas Con 50 personas Estás impactando 50 familias Indirectamente Entonces eso Nosotros lo que buscamos Por ejemplo Continuando con el taller De costura Es que ahorita son 8 Pero Que lleguen a tener El volumen necesario Para contratar Más personas Que también Ya queremos capacitar Y entonces Se genera un círculo positivo ¿No? O sea Yo Para enfocarme más En lo que estamos Trabajando hoy ¿No? O sea Lo que nosotros buscamos Es que tengamos Más proyectos productivos Un taller de bicicletas Un taller de herrería Un taller de carpintería Ya tenemos 200 estudiantes al día Que van a este tipo De talleres Computación Enfermería Agroindustrias Cultura de belleza Por darte algunos ¿Es fácil integrar A estas personas Que están viviendo En una situación Como la que describen? Sí Porque Su situación No es fácil Para ellos Ellos quieren salir Ellos quieren superarse Entonces cuando Hay una respuesta De esta fundación O de cualquier persona Ellos están ávidos De mejorar Entonces la respuesta Es muy positiva De ellos Ellos sí Se están integrando Depende de nosotros Que tan hábiles somos Para integrando Cada vez más gente Y más gente Bajo la metodología Que hemos platicado Durante la entrevista Hemos tenido buenos resultados Se está replicando Porque el modelo No es asistencialista Es más bien Enseñarles A ellos Enseñar Para que esto Se replique Y se forme Exponencialmente Mucho se ha dicho Que si les das las cosas No resuelves el problema Porque pues no salen De lo mismo Siempre esperarán A que alguien les dé Al contrario Enseñarles a trabajar Organizarse A generar cooperativas A su empresa Les cambia totalmente La realidad Así es Lo que les decimos Básicamente es que Ellos son su solución O sea Ellos tienen que ser Su solución No a nadie más Nosotros les estamos Dando las guías Y les damos La metodología Para que ellos Que puede ser lo que falta ¿No? Dada las circunstancias En la que están Que no tengan claridad Por dónde ir Y cuando viene Un grupo empresarial Que pues tiene La experiencia Que tiene el know-how De cómo hacer las cosas Les puede ser Mucho más fácil Poder arrancar Sí, totalmente Por eso Se llama Por eso es un proyecto De desarrollo comunitario ¿No? De desarrollo social Y Pero al mismo tiempo Nuestro objetivo No es solamente Trabajar con la comunidad Sino también hacer Que las demás empresas El resto de las empresas Que no nada más están ahí Se vuelvan competitivas Y por eso es que Somos promotores De la responsabilidad Social empresarial Hay un diseño Que es muy famoso En este tema Que es el de los engranajes Está el Estado Están las empresas Están las organizaciones Sociales Que son organismos Intermedios Está demostrado Que cuando los tres Engranajes Están bien Bien alineados Y funcionando Son las sociedades Que prosperan Nosotros Dentro de nuestras Líneas de acción Una está promover La responsabilidad Social empresarial Y la otra Es fortalecer A las organizaciones Sociales De esto no hemos hablado Mucho ahorita En la entrevista Pero también Con metodología Queremos Nuestra línea de acción Es que todas Las causas O grupos De acción Que muchos Conocemos Se fortalezcan Se constituyan Como asociaciones Civiles Que puedan ser Donatales Autorizadas Para expedir Recibos De hacienda Que tengan Sus manuales De procesos Es decir Fortalecerlos Para que perduren Y trasciendan La vida del fundador O trasciendan La vida De las tres primeras Personas Que iniciaron Con esta causa De esta manera Que en la fundación Lo que queremos Es fortalecer E incidir En los dos engranajes En los que podemos Y proponer Al estado Aliarnos Son las ocho De la mañana Cincuenta y siete Minutos En esta fundación Están abiertos A que otros Empresarios Que les están Escuchando Se sumen Por supuesto Es Super incluyente Necesitamos Que cambiar La cultura De la empresaria Otavasqueño El tema De responsabilidad Social Es la forma De llegar A toda la comunidad Es un Ya es Ya es un tema Mandatorio Para las empresas Vemos todos los días Noticias De medio ambiente De seguridad La forma Nosotros En nuestro En nuestro Actuar diario De poder incidir En el tema social Es actuar Con responsabilidad Y eso paga Se lo digo A mis compañeros Empresarios Es un tema Que está demostrado Desde Mil novecientos Cincuenta y cuatro Se está estudiando esto Y paga Y paga mucho dinero Son las ocho De la mañana Cincuenta y ocho Minutos Al principio del programa Presentaba yo La imagen del día Y tristemente Eran las letras De Indeco Podrán decir algo simple Pero me parece Muy significativo Son estas letras De colores Que se ponen En distintas ciudades Y que también Están De hecho aquí estamos Viendo imágenes De nueva cuenta Quienes nos siguen En nuestras redes sociales Son letras También que se han puesto A las entradas De colonias De fraccionamiento Y estas De Indeco Deterioradas Se han sido impactadas No tienen mucho Muy poco Les duró el gusto No hay sentido No hay sentido De pertenencia No Pero además Basura alrededor Ahí se puede apreciar En la imagen Letras destruidas Caray Y eso refleja El ánimo Y refleja Pues lo que se está viviendo En las comunidades Totalmente Totalmente Ojalá nos puedas acompañar Vamos a hacer un recorrido Con varios personajes Entonces ojalá puedas acompañarnos Para que veas El trabajo que estamos haciendo Tenemos jornadas de limpieza Por manzana Trabajamos de la mano Con el delegado Tenemos alianzas Tanto con secretarías Como con simples líderes De la comunidad Que son igual de importantes Entonces ojalá puedas acompañarnos Para que veas un poco Lo que estamos haciendo por allá Claro con todo gusto Aquí la invitación De esta mañana Es por un lado A los empresarios A que se sumen A esta fundación Para que se involucren En este proyecto Que pretende cambiar vidas Tocar vidas Cambiar vidas Si así es Y a quien nos guste Que nos guste buscar Tenemos nuestra página web Que es fetac.org.mx Por ahí podemos recibir Cualquier tipo de donación Tanto recurrente Como pagos únicos Y están nuestras redes sociales Fetac-org En Instagram Fetac.org En Facebook Y pues bueno Estamos a disposición Y ojalá que nos ayuden A redondear en esta campaña Este es el otro punto El redondeo en Oxxo Que todo lo que se obtenga En cuestión de redondeo En esta empresa Que tiene muchos puntos de venta Por todo el estado Bueno pues se canalizará A este esfuerzo Que ustedes están haciendo Es correcto Muy bien Pues les agradezco mucho Su presencia Gracias Muchas gracias Muchas suerte también En estos proyectos Que están emprendiendo Las nueve en punto Yo hago la pausa Regreso con más Desde Villahermosa Tabasco